hola amigas y amigos de youtube bienvenidos a este nuevo canal donde estaremos hablando de brawl stars el día de hoy quiero traerles un vídeo muy especial y como pueden ver hoy hablaremos de tic así que no te lo pierdas porque esto se pondrá explosivo sin más que agregar comencemos con estos consejos prácticos podrán subir de copas fácilmente a tic mucho mucho más tarde y que es un brawler con un alcance más que decente yo personalmente uso a tic en modos 3 vs 3 con muros de promedio en este caso como pueden ver uso a tic siempre aprovechando al máximo su alcance y dándole cobertura a mis aliados si van acompañados de brawlers de corto alcance como por ejemplo bb morty edgar o algún tanque nuestro compañero con mayor resistencia o que un golpe más fuerte que nos pueda brindar alguna protección es bajado debemos esperarlo y continuar presionando otra cosa a tener en cuenta es que la ulti de tic no solamente sirve para atacar sino para defenderse y hacer que el rival retroceda como pasó en este caso algo también muy importante y siempre tener en cuenta es el uso de los gadgets como pueden ver yo personalmente sugiero el gadget del escudo ya que es sumamente versátil se puede utilizar para bajar a un enemigo o para defenderte de cualquier ataque que te reparta gran cantidad de daño y del cual no saldría silencio usando el escudo en el momento correcto pueden hacer retroceder al rival si lanzan un básico justo delante de ustedes en el momento indicado puede incluso recargar la última rápido o si las cosas salen muy bien pueden bajarse al enemigo usando el gadget en el momento indicado solamente con cuestión de práctica les aseguro que harán mucho mejores partidas una vez que estén dominando la partida no dejen de presionar y sigan tratando de sumar la mayor cantidad de puntos o de kills esto asumiendo que estén jugando en casa estelar bueno que usando de esta forma las habilidades de los básicos de tic podrán ver la mejora de forma inmediata otra cosa a tener en cuenta es que habilidades estelar llevan con ustedes de las dos estelares de ti personalmente yo prefiero la de recarga debido a que con esta el tiempo se reduce un 9% lo cual no parece tanto pero en mayor o menor medida hace que sus disparos sean aún más insistentes lo cual lo hace una molestia para los enemigos ahora si ustedes quieren usar el otro gadget o simplemente no tienen el gadget del escudo pueden intentarlo de la siguiente manera aunque no tendrán en los beneficios del escudo que te reduce el 50% del daño con este otro gadget lanzas seis minas las cuales sabiéndolas posicionar harán muchísimo daño estas seis bombas las pueden usar para que el enemigo que tengan enfrente no se atrevan a acercarse demasiado ustedes también la pueden usar en caso de que el enemigo esté persiguiendo a su compañero y ustedes con eso eviten que se acerque más de lo debido y bajen a su compañero es importante recalcar que con tic debido a su largo alcance pueden apoyar a sus respectivas a sus compañeros en sus respectivas líneas esto aplica aún más cuando se juega en equipo con random debido a que estos suelen ir de frente al peligro y siguiendo un apoyo para ellos será aún más difícil para los rivales bajarlos y que sea un dos contra tres lo que les dificulta aún más y les reduce las posibilidades de ganar otra cosa a tener en cuenta es la cantidad de vida que tiene tic que no es de los brawlers con mayor vida así que si ven que están muy expuestos están recibiendo más daño del que deberían retirarse para que no les pase esto en ese momento se sintió el verdadero terror y bueno chicos ya lo saben apliquen estos consejos de forma responsable les deseo muchísima suerte y con esto yo me despido no olviden darle like y suscribirse lo cual me ayudaría un montón para seguir haciendo contenido como este chau chau